En memorias que perduran de hoy, nuestro entrevistado está ligado al ámbito deportivo. Y, diríamos, que fue el mejor arquero en el Consejo Central Sur, en la empresa minera Quechisla. Él jugó muchísimos años en el Club Die Estronges de Telamayú, que además le permitió acceder a estudios en el Colegio Nacional Mixtochichas. Terminado el bachillerato, tuvo que ir al cuartel, en la ciudad de La Paz. Estando en La Paz, volvió a vincularse en la actividad deportiva, pero además, concluido su servicio militar, decidió estudiar para ser profesor de Educación Física, el Instituto Superior de Educación Física, precisamente en La Paz. Concluida su formación académica, regresó al Consejo Central Sur, donde se desempeñó como profesor. Pero luego, su trayectoria se fue consolidando, principalmente en el ámbito del fútbol, aunque hay que reconocer también que, además de ser técnico de fútbol titulado en la Argentina, él también asumió la decisión de ser entrenador de básquet, de modo que diríamos que ha estado ligado al fútbol, pero también al básquet en ligas mayores. Nuestro entrevistado es Darío Tito Ramos, con quien estaremos desentrañando esta semblanza de vida, de una actividad que va, pues, por muchísimos, muchísimos años. Darío, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran, tu saludo inicial al público que verá el programa. Darío, agradecerte a tu persona y un saludo a todos mis paisanos, a todos los que me conocen. Darío, ¿dónde naces? Nací en Cachisla. Cachisla. Cachisla, al sur de Potosí, la empresa minera Cachisla. Soy hijo de un trabajador minero y su profesión era albañil. Y bueno, Cachisla prácticamente es de mi base. ¿Qué recuerdos tienes de niño de Cachisla, Darío? Gratos recuerdos, como también hay malos, pero sin embargo, la vida nos enseña a lograr lo que queremos. Y a veces los sueños se cumplen, a veces no se cumplen, pero prácticamente en persona se cumplió. Mi sueño cuando era niño era, en primer lugar, en el aspecto social, ver a la gente cómo se vestía en todo, la vestimenta. Entonces, lo más importante para mí era, gracias a los consejos que me daban la gente, muy buena, mis tíos, eso. Entonces, prácticamente yo siempre, como era aficionado al fútbol, me gustaba el fútbol. Entonces, mi sueño era jugar al club, antes, uno de los mejores equipos de Cachisla, ¿no? Y había buenos jugadores. Tenía 12 años, caramba. ¿Quién no quería jugar? Todo el mundo, ¿de Cachisla, no? Y bueno, pasó el tiempo, terminé el ciclo básico, ¿no? O sea, primaria. Primaria, sí. Y luego, me entré al colegio en el 63, el Colegio Nacional de Cachisla, en la cual allá me hicieron la selección del colegio. Entonces, me trataron muy bien ahí. Y bueno, en vacaciones, allá también estaban tres meses de vacación. Nos íbamos a las minas, porque necesitábamos el aspecto económico para seguir estando el año siguiente, ¿no? Entonces, me fui yo a Salazala, a trabajar. Y siempre tenía tres compañeros, fuimos Francisco Vidaosa, Antonio Copa, Xenia Soluzano, que falleció, Francisco Vidaosa también ha fallecido. Fuimos a Chorol, que o sea, a Salazala, a trabajar de albañiles, para contar el dinerito, ¿no? Y para pasar el carnaval, a lo mejor, qué sé yo. Entonces, lo logré. En esa forma, ahí también me hice ver con el club. Era un buen club el 10 de noviembre. Trabajamos ahí con un señor, Soruco, si no me equivoco. Entonces, nos probé, salimos campeones. Y desde ahí ya no quise dejar ya el fútbol y todo, ¿no? Pero mi meta siempre era estudiar. Estudiar y salir a algo. Y ser algo en la vida. Bueno, pero para mi mala suerte, mi madre ha fallecido. En 66, a principios de 66. Y a mí me tocaba colegio secundario tercero. ¿De ciclo medio? ¿Eh? ¿De ciclo medio? Ciclo medio, claro. Secundario. Secundario, claro. Y me fui a Ciclo. Y bueno, mi madre me dejó a tres hermanos, cuatro hermanos. Entonces, yo soy el marido y tenía que hacerme cargo. Y yo opté en que, que iba a ser en Ciclo, tenía que verles a mis hermanos y conseguí trabajo. Y vuelto a quedar. Entonces, ocurrió lo siguiente. Un señor, nunca me olvido de esas personas muy buenas en Ciclo. Y yo le dije, no sé, voy a verles a mis hermanitos, ya que me voy a decir, si puedes, me dijeron. Y bueno, yo le dije, no quieres, no, al colegio quiero ir, pero no puedo ir, tengo que verles a mis hermanos. Y te lo, ¿qué te parece si juegues para el Andrés y te dan trabajo? Yo le dije, no, yo no quiero trabajar, yo quiero estudiar. ¿Cómo, cómo vas a llegar a trabajar si en la oficina te van a dar, no te van a dar del bañil, no te van a dar de arrendero, nada? No, 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 yo quiero ser bachiller, por lo menos ser bachiller de la familia Ramos, porque los Ramos, hasta ahora no hay. Y yo fui a mi bachiller de los Ramos. Entonces, vamos a la oficina, vas a hablar. No, yo quiero que me den. Era interesante, ¿no? Yo quiero que me colaboren en cuatro almuercitos, para mis hermanos, para mí, para mi padre. Y luego, unas cuantas moneditas y unos guadernitos, nada más. Y como hay movilidad, antes había colectivos, las secciones bajaban. No tenía ningún problema para ir. Y él, no, no, vamos a ir a la oficina. Me llevaron a la oficina, justo. Ahí apareció don Florencio Copa, que es un gran basquetbolista. Después apareció el ingeniero Klasinovich. Y ahí me dijeron que jugá para el Andrés. Tenemos el arqueo que era Jorge Núñez, por entonces. Y tú vas a estar como suplente. Y ganaste el puesto. Pero, ¿quién no quisiera jugar para el Andrés, caramba? Era una maravilla. Y yo dije, no, no, yo quiero estudiar. Pero no, títame. Y yo nuevamente les recalqué a ellos que me ayudaran en ese aspecto. Que me colaboren, me siento para mis hermanos, que se han quedado huérfagos. Tienen que ver mis hermanos y por lo menos con almuerzo. Así. No, se me... Vino el gerente y me dijo, espera, muchacho, que... Vamos a firmar un contrato, vamos a intentar quedar en la oficina técnica. Era una alegría, un privilegio, ¿no? Claro. Ya, ni vuelta a quedar. Ya, no, ya. Entonces, para esperar, hasta el día de marzo, los matos eran correos. Voy a correr a las secciones y volvían al mismo tiempo a firmar contrato. Mire, son cosas del destino, ¿no? Nunca podía firmar contrato. Ya estaba trabajando. Pero un domingo, Andrés tenía que ir a jugar a Calamayo. No sé, no me acuerdo con qué equipo. Pero yo dije, Voy a Calamayo a mi papi. A mi padre le dije, papi, voy a ir a Calamayo. ¿A qué? Mira, a ver, o sea, Andrés va a jugar y quiero ver cómo juega. Quiero ver. Ya, va. Me fui a Calamayo. Apenas me bajé. De la movilidad. Apareció Luis Leaño, el puntero de derecho que fue ingeniero en Oruro. Estrón, el puntero de mi compañero de equipo y mi compañero de colegio. Y él me encontró y me dije, ¿qué pasa contigo, Darío? ¿No vienes al colegio? Ay, perdón, perdón, tu mamita me pareció. Sí, le dije. ¿Qué estacionador? Estoy trabajando. Y él ya te vino y todo el mundo sabe bien que ir para Londres. Ya cualquier muchacho que jugaba bien para Londres. Entonces, seguro que ir para Londres. Sí, le dije. Para Londres. Ya, bueno, estoy trabajando ya una semana. Pero yo no quiero trabajar. ¿Qué cosa? Sí, yo no quiero trabajar. Yo quiero estudiar. Quiero salir bachiller. Entonces me dijo que... Y si el estongra te va, me dice. Yo mañana mismo me vengo. Y no lo han creído. Y justo aparecieron. Mira, hasta ahora no me olvido nunca. De esas personas que me dieron una mano. Clemente Coro, don Misaje Castro, Daniel Terraces, Salinas, y luego don Juan Chalco. Caramba, aparecieron. Figueroa, quien para descanse. Incluso había un recluse, me dijeron que era insacésimo de la estongra, Calixto Choque. Entonces me dijeron, pensé yo, Tito, ¿quieres venir? Sí, si me dañaste. No, no te hagas problema. Increíble, me dieron todo. Todo. Me dieron el mejor rancho, ¿no? Que era doña Antonia. ¿No? Ahí estaba. Ahí tenía mi pensión. Especial cuarto, en el Cruyff de Chonco. Me lo armaron todo, todo, todo. Realmente, prácticamente todo, Calamaya desde esa época, desde esa fecha, me colaboraron, me llevaban a almorzar a sus casas. No, cada domingo tenía invitación, o sábado, tenía invitación a sus casas, a almorzar. Por eso, yo soy muy agradecido a Calamaya, siempre, o sea, sí. Caramba, sí. Yo sabía ser mi destino, son cosas del destino. Darío, Tito, ¿cómo es que surge esa pasión por ser arquero? Estaba interesante. Yo que yo era medio campo, me gustaba jugar al medio campo. Antes decíamos medio campo, ¿no? O ahora son enganches. Pero no conocíamos cosas, ¿no? Y me gustaba colocar pelotas, sí. Chang, doce años, pues como trece. Catorce años ya, ya apareció un señor, Alfredo Vidalgo. Livorio Valdolomar, son fundadores del Cuxo, yo también soy fundador del Cuxo López. Cuando salí campeón con mi tercera división, que presentaba en todas las secciones sus divisiones inferiores. Pero yo, no, 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 no estaba yo como arquero. Y ahí me dijo Alfredo Vidalgo, yo fui a entrenar una tarde, a las seis, cinco, a entrenar. Me senté y dije, quiero jugar. No, 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 no hay campo, no hay campo. Caramba, yo me miraba, yo me enojaba, ¿qué va? Sentado. Ahí hay campo, al arco. No, 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 para qué me van a blanquear, me van, no, títate, entrantes, yo me entré por jugar, por estar en la cancha, me hicieron, agarraron unos pelotas, más o menos, y recibí blanquear, sí, no sé, y un ratito seguramente me jodé, y ahí vienen, terminamos el entrenamiento, ahí me dicen, Livorio Valdolomar, un muchacho que siempre anivaba, igual, Alfredo Vidalgo, vos puedes ser igual, más que Roma con el tiempo, pero seis, digo, casi uno, igual que Gatti, mira esa bolada que lo has dado, dediqué al arco, no, me fui a mi casa, el otro entrenamiento, otra vez, no quisieron meterme a la cancha, y alguna vez jugué ya al medio campo, armado, no sé, pero como había altos chicos, entonces, mejores que yo desde allá, entonces, desde esa fecha me dediqué al arco, y jugué para seleccionar en el colegio Chichas, fuimos a Tupisa, fuimos a Tarija, la selección a Uyuni, veníamos a jugar fútbol, y ya estaba ya al arco en la selección, más que todo había campanatos interestudiantiles de secciones, ánimas, pero donde se agarraban, eran partidos terribles, eran ánimas, telamayo, que chiste, o era para salir, campeones, ya me vieron seguramente, yo jugué ya para Chorotl, en primera, soy honesto, no jugué, pero sin terceras, imagínense unos 16 años, ya tenían que hacer un jugaje, cuando vine de esa sala, cuando quería, me quisieron dar trabajo, pero no, tenía que jugar para adelante, y bueno, resultó un buen arquero ahí, y en el sonido ya, caramba, me fue muy bien, muy, muy bien, salimos los tres años campeones, estoy hablando de 66, 67, 68, salimos campeones, quitamos la copa definitiva, la rotativa, el club Andes, que era el mejor club, para mí era un sueño, jugar frente al Andes, jugar frente al señor, su jugador, Fernando Sosa es un caballero, jugador, jugar frente al Estécto Conás, Heredia, Modesto, los copas especialmente, quesadas, caramba, era un equipo bárbaro, pero el Andes era, formado por más joven, por más jóvenes, que creo que practicaban entre ellos ahí, ahora llaman la Florida, ¿no?, ahí encerraban ellos, pero se conocían de nuevo, entonces, entonces, por entonces, en Talamayo, ya se hacían ver los pozos, y imagínense qué equipo, qué equipo teníamos. Darío Tito, habiendo comprometido ya tu palabra para jugar en el Andes, y luego te vas al Die Strongest, ¿qué ha ocasionado en Quechisla? Miren, la verdad es cosa, mi padre, mi padre, más que todo, cuando me encontré, cuando bajé de la morida ese domingo, mira Tito, pero ya estoy trabajando, ¿has firmado algún papel? No, ningún papel, entonces no hay problema, Terrassa también, Salinas, Mentecoro, Juan Chalco, entonces me dijeron, no hay problema, Terrassa es más que yo que era presidente, nosotros mañana vamos a venir a Quechisla, entramos a trabajar, y nosotros a la una vamos a estar, estaría, me fui, a mi papi ya le hablé, en fin, me voy a Talamayo, ¿qué te pasa? Si estás trabajando, aquel chico ofrece un trabajo en la oficina, nada más, y antes era trabajar en la oficina y en la gerencia era lo máximo, no, yo quiero ser bachiller, tengo que ser bachiller, porque de la familia no hay bachilleros, estoy hablando de 66, ¿no? Tenía aquí 16 años, estaba caminando, 16 años, entonces, no, 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 se enojó, se fue a trabajar, digo, tenía que irse a trabajar, y salía a las 12, y yo también estaba, y tocaron. Antes, entrar en la movilidad a un campamento minero era, pues, un lugar, algo pasa, algo, entonces, la gente se amó en tono, no, ni casi, y se nos tocaron la puerta, caramba, para mí era una, no sé, una gran satisfacción, ¿cómo nos vamos a venir a buscar? Yo que soy, ¿no? Tocan la puerta, tu papi está, don Raimundo, mi padre se llama Raimundo Tito Llanos, don Raimundo, hemos venido a hablar con usted, con su hijo, ¿qué pasó con mi hijo? Tiene que jugar para el chongue, y nosotros le vamos a dar todo, todo, todo le vamos a dar, lo vamos a vestir, lo vamos a ir a comer, vamos a dar todo allá entre la malla, y él nos ha contado la historia, entonces, también, todo le vamos a dar pulpería, le vamos a dar pan, le vamos a dar todo, le vamos a mandar a la cachilla, para mí era una, mi papá, no, no, déjenmelo, tranquilo, mi mamá, ya está trabajándose, no, no, el colegio, no, ya está trabajando, no, al final, don Daniel dice, ¿por qué no le preguntamos? Mi papá también, sí, pregúntale a ver si él quiere ir. Claro. Yo le dije a mi padre, papi, disculpadme, mi perdón, papá, mi mamá alguna vez me dijo, si alguna vez quieres irte a alguna vez, te agarras esa maleta y te vas, y no es porque yo quería, sino que quería ir a estudiar, no está bien, digo, por entonces, allá la gente era muy sano, no había nada de echarse a perder nada, además era el deporte, deporte, no, entonces, con el dolor de mi corazón, me despedí de mis hermanitos y de mi papá, me subí a la movida y me llevaron a Telamayo. Es súper claro. ¿Y qué tal te fue en Telamayo? Como le decía hace rato, muy bien, excelente, claro. Luego en Figueroa, caramba, que en paz descansa, cuaderos me daba, de la pulpería se regalaba, no sé dónde sacaba, me daba cuaderos. Y luego de la pensión, la mejor pensión, caramba, a la señora Montero, Antonio Montero, sí, sí, en los ranchos donde comían los ingenieros, grandes jefes, ¿no? Entonces, ahí tenía buena pensión. En cuanto al dinero, unos cuantos monedices los pedían, ¿no? Los domingos, todos los domingos ganábamos. Y en la sección, cada vez que llegaba, en el club, me abrazaban y al abrazar me metían aquí el dinero, o sea, monedas. Y al entrar al ducho, al otro día, caía plata. Entonces, como decía, me compraba zapatos, qué sé. Eso fue lo que me ocurrió. ¿Y el colegio? ¿Cómo te fue en el colegio? En el colegio he tenido buenos profesores, al menos sabrában y todo. Por eso, lo importante es escuchar a los profesores, escuchar los consejos. Mi sueño siempre era salir algo de allá, porque usted hace rato decía que la vida nos enseña. A enseñar a lograr lo que queremos, ¿no? Evidentemente, uno sueña y eso era cuando estaba en el colegio. Ya en el segundo, tercero iba a la estirar a la quebrada. No se exigía de tener un profesor Hugo Galván, que era un señor, un profesor canseco, me acuerdo. El de inglés, el profesor Rivera. El Chalú Rivera. De Basiga. Era un profesor exigente, ¿no? Era un tal mercado de literatura. Eran muy buenos profesores, excelentes profesores. Se exigían. A mí no me entraba química, matemáticas, las que tenía que estudiar. Y en mi curso tenía buenos compañeros de curso, ¿no? Entre esos, Danuevo Rosco, Oscar Rosos. Y teníamos que los rogados que nos explicara un poquito. Pero yo me iba a la quebrada en Cachil, llegaba a Cachil. Llegábamos a las dos de la tarde. Llegaba al almuerzo y luego descansaba. A las tres ya me iba al campo, iba a estudiar. Y ahí, mi sueño, era... Avión pasaba, ¿no? Y por eso yo no tenía... Yo le cuento antes que venga a Telamaya, ¿no? Yo estaba en el primero, segundo curso, al tercero tenía que entrar. No tenía ropa, pero había un pasado. Ah, voy a volar, voy a volar. Y ahora las cosas han hecho realidad, ¿no? Pues adiós, gracias a mi profesión. Gracias a los clubes, he volado. Y fui a la Argentina, a Santa Cruz... ¿Qué sé yo? Se cumplió. Y lo más lindo era... Cuando escuchábamos partidos los domingos. Yo no iba a bajar. En el centro llevábamos allá. En mi chaco, en mi casa. Trabajo, laburando. Los sábados no teníamos que trabajar con mi papá. Ah, es allá. Hagáis la parada de Sarnar y Solare. Aquí era el Mindoneg. Aquí era el Román. Qué gato, caramba. Voy a llegar, voy a llegar. Esto era la bombonera. Y ahora imagínense que la bombonera de River, independiente... Y me dijeron, caramba. Es mi casa, prácticamente. Y tengo hasta ahora una entrada libre para ir a cualquier estadio. Con esa cosa que aquí en Bolivia no nos dan los entrenadores. Bueno, después hablaremos de eso. Pero terminado el colegio, ¿qué pasa? Bueno, terminar el colegio era interesante. Salí bachiller, pero ya también demasiado. Ya también los inches les troncan, ¿no? Entonces, para mí es una gran atoche. Después de partir los domingos, me iba... Los lunes, perdón, en la mañana. En la tarde me iba a pasear, a caminar un poco. Hasta el bolivarista me llamaba. Tito de Niva, sí. Salteñita, verdad. Había una casa Rojas en Atoche. Igual, ese señor Rojas era bolivarista. Se acababa. Había otra ciudad. Tito, te viste jugar. Qué maravilla. Qué barbo. No te duela. No, tranquilo. Caramba. Entonces, para mí era una motivación. Me animaba más. Yo salía contento. Como decía hace rato, en cada partido que ganamos, era muy bien visto. Me trataron muy bien. Eso era. Ya, luego del colegio, ¿dónde vas? Y bueno, me iba a eso, justamente. Me emocionó un poquito, ¿no? Pero sin embargo, pues de Stranger, para entrar a la promoción, yo no tenía que entrar. Yo no tenía plata, dinero, no tenía robo, no tenía trampa. Como vivía en Stranger y a costa del Club Stranger, a costa de la gente, de la Maya. Entonces, no voy a entrar a auxiliar, le dije al presidente. No, ¿cómo no vas a entrar? Entonces ahí tenía Mario Verdillos, qué desastre. Entonces, yo te lo voy a coser tu traje. Entrán. No. El Stranger, nosotros te vamos a dar tela, tela negra. Ahí estas dos, tela negra, imagínense. Y me dicen... Y me lo cosieron el traje. Para entrar a la promoción, me entraen en la ropa, y en el Club Stranger, imagínense, me metieron arriba camisa amarilla, corbata negra, medias amarillas, todo el traje. Yo, Stranger, no me metieron. Era una gran anécdota, ¿no? Y también mi madrina era, por entonces, Alianza para el Progreso, venía en el Servicio Social. Sí, sí, sí. Ahí era una señorita, caramba. Ella se ofreció a ser mi madrina. Pero para llevarla a la promoción a mi padre, se supiera que las cosas que me pasó. Por eso es una... Según a mucha gente, a muchos jóvenes se acusieron de eso, en las minas, ¿no? O a una gente que tienen bajos recursos. Yo... Igual... Tienes que llevarla a tu pata. No, no. ¿Qué va a venir? Intenta. Había una señora, señora Eustaquialeño. Le avisé a mi papá, no quiere ir a la promoción. No, yo lavar. Yo suelo preparar su paletón. O sea, limpiar su pata. Usted todo. Camisas solo lavaría. Secó toda la tarde. En la noche a las seis. Entonces... Le dijo a ese señor, tienes que ir a... a su promoción de tu hijo. Está saliendo bachiller. Como mi hijo salió, así está saliendo bachiller, y mi hijo ya está en La Paz estudiando. Y tu hijo también. Por ahí quiere estudiar. No, no, niño. No hay plata. No, que tengo que ir. A mi papá le hizo caso. Yo también le dije, vamos papá. Entonces había movilidad. Nos fuimos hasta la malla. Y al bajarse era interesante. ¿Para quién están traiendo flores? Flores. Mi padre. Es para tu hijo pues. Le decían un tío... Domingo Ramos. Mi hijo. Un tío es como mi padre. Me ha ido mucho. Como mi hermano que en paz descansa, Humberto Ramos Cuevas. Nos ha ido mucho mi tío. Nos alojaba. Nos ha dado un plato de comida. Y buenos consejos. Ese era un buen consejo. Eso sí. Y él me decía siempre. Mira, dijo. ¿Quieres ser futbolista profesional? Sí tío. ¿Pero qué? No creo. Nada de cigarros. Buena alimentación. Y nada... Tragos. Ya tío. Y... Hice caso. Y las cosas me salió bien. Pero, como le digo. Es como si escuché. Me fue muy bien. Pero lo más interesante de esto es que cuando entramos a la promoción. Digo, al altar. Que se yo. Vamos arriba. El anillo me regaló el Club Stronger. Por favor. Vamos a rogar. A su padre Raimundo Tito. Mi papá no sabe qué hacer. Subió. Y ahí lo dijo mi vieja. Mira, papi. Es el mejor sacerdote que te doy. Uh. Se empezó a... Para que me enfoquen. Abrazó. El hombre más feliz. Pues... Yo realmente nunca pensé... Salí bachiller. Una vez que salí bachiller... Y nos fuimos... Yo estuve pasando en Atocha. Estuve pasando en Atocha. Y yo... Ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir jugando con el club Stronger. Tendré que conseguir trabajo. Algo. Nunca pensé venir a la paz y a ir a estudiar. Apareció a Antonio... Florencio Coppa. El señor basquetbolista. El club Anders. Caramba. Junto con su hermano. Antonio Coppa. Que es un gran amigo. Como mi hermano. Ahora todos me dicen que es mi junta. Que se yo. Pero... Vuelve a mostrar desde Básico. Colegio. Eh... Nos hemos presentado al cuartel. Y luego... Inchef. Y seguimos peleando. En la comibol. Para el profesor. Ajá. Entonces... Yo estuve pasando. Y ahí me encuentro con Antonio. Hola. ¿Qué estás haciendo? Estoy caminando. Pasión. Florencio Coppa me dice. ¿No te vas a ir a presentar al cuartel? No. Yo le dije primero. ¿No? No. Me van diciendo. ¿A qué estás haciendo? Pues aquí. Estoy viendo. ¿A tu pisa? Ah, sí. Aquí puedes presentarme al cuartel. Que me den. Si no me reciben. Que me den. De auxiliar. No me esperábamos. Y vos como... ¿No te vas a presentar? No. No tengo plata ni para un pasejo. No. Y don Florencio me dijo. No. Yo voy a pagar tu. Tu pasejo. Que él... Sí. Vamos. Y como estaba. Me ha subido. A tu pisa. Sí. A tu pisa. Y bajábamos en tu pisa. Vimos a almorzar. Nos presentamos al cuartel. Era interesante esto. No. Nosotros no queríamos entrar al cuartel. Queríamos estudiar. No. Que nos den. De enfermos. Que nos saquen. Esto. Antonio Copa. Entró. Ah, primero. Pues. Ya la conocían. Adentro. Igual. A mi. Igual. Adentro. No. No. Adentro. Y nos llevaron a La Paz. Y en La Paz hemos tenido mucha suerte. Al cuartel. Al cuartel en La Paz. Pero. No hemos estado mucho tiempo en el cuartel. Todo por el fútbol. Nos sacaron. O sea. Usted sabe que había sorteos. Sorteos. Sí. ¿No? Después de tres meses. Seis meses. Era. Fueras. Como eran futbolistas. Entonces. Y. Para marcar a Santa Cruz. Querían llevarnos. Oye. Pero no. Salimos. Yo me acuerdo. Fuimos a probarnos al cuartel. 31 de octubre. Eh. De La Paz. Quien cenaba. Eh. En el. Estadio Obrero. Uh. Pero sin embargo. Ya. Aquí en la empresa minera. Que si. Ya jugamos frente al 31 de octubre. Ya jugamos frente al municipal. Frente al. Estrón de La Paz. Uh. Donde empatamos. Ganamos. Nos ganaron. Municipal. Cuando vino Camacho. La Paz. Era una. Una. Para mí era una pasadilla. No. O una alegría. No sé. Como tomar. Pero era. Era lindo. Lo más lindo. Pero en La Paz. Cuando fuimos. Ya salimos. Por un sorteo. Entonces. Apareció. Renesrada. Estaba en el 31. Cuando estaba jugando. Palenga. Utiline. Hasta ahora me acuerdo. No. No es mentira. Estaba entrenando. Y Sájal Barcero. El arquero. Interesante. Y estuve sentado a su lado. Chico. Renesrada. Sí. Pero entonces no jugaba por Bolívar. No. Entonces. Estaba. Y me dice. Este. Juega. ¿Has salido bachiller? Sí. ¿Seguro? Sí. He salido bachiller. ¿Dónde vas? De la empresa minera. Cachillo. ¿Y por qué no? Se nos va a decir. Anda a postular. Proposor de educación física. Tienes que ser mejor que este preparador físico. Me dice. ¿Y dónde quedamos eso? Aquí está en el estadio. Aquí está. Andas. 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 Presente. Listo. En serio. Sí. Le avisaron a Antonio Copi. Y nos presentamos. Antonio Copi ha sido el mejor deportista del Colegio Nacional de Chichis. Uno de los mejores. Básquetbolista. En fútbol. Y después le cuento quiénes han sido los primeros jugadores que salieron aquí. El personal. Entonces. Entonces. Y ahí. Entramos. En otras. Nos hicieron formar. Tipo cuartel. Pero antes al INSEFE entraban caramba. Con estatura. Tomaban muy en cuenta la estatura. El habla, ¿no? O sea. Sí, claro. Y el caminar. La presencia. No es que tienen. Entonces. Estatura. Entra. El que no. El que tenía. Uno cincuenta. No entra. De uno cincuenta. Uno sesenta. Setenta. Arriba. Entonces. ¿Qué pasó? Caramba. Y alguien. Los alumnos antiguos nos decían. Tito. Si quieres. Pesante. Dentro de la estatura. Tienes que aguantar. Un minuto. Aguanté. Pero con un pelo me salvo yo. Antonio Copa. Bueno. Estatura también. Todo. Pero era increíble. Tenía un lunar. Aquí. Antonio Copa. Era intércoles, ¿no? Pero. Era un buen deportista. Pero él. Condicionalmente. Lo recibí yo a mí. Adentro del INSEFE. Una maravilla. Yo decía. Ahora. ¿Qué me vas a estudiar? ¿Qué me va a dar? Claro. ¿Cómo voy a ser? Ah. Finalmente. Como decías. La vida enseña. Y. Luchas. Y. Logras lo que quieras. Lo que has querido. Te enseña a vivir la vida. También. Logras lo que tú quieres. Y lo he logrado. Si no me equivoco. Entonces. Nos fue muy bien el INSEF con Antonio Copa. Y Antonio Copa resulta uno de los mejores INSEF también. Una normal de educación física. Uno de los mejores deportistas. Mejor. Abanderado. El deporte. Claro. Era uno de los mejores. Y. Jugamos. Nos manteníamos con. Nos manteníamos con. Jugando fútbol en los barrios. Ganándonos cuántos pesos. Eso. Íbamos a visitar a los amigos. Hasta ahí. Sí. Nos fue muy bien el INSEF. Un poco. Ya. Y. Terminado ya. La formación. De profesor de educación física. ¿Cuál es tu primer destino de trabajo? Mire. Antes. Destinaban. No sé. Uno. Escojanse. Dónde voy a ir a trabajar. Ajá. Pero a partir ya. Cuando ya estuve en el segundo curso. El primer año. Sufrió harto. Tanto comer. Por eso en La Paz. Le agradezco a La Paz también. Porque. Hay que vivir la vida. Y sacar un reportaje de esa agradección de La Paz. En la vida nada es fácil. No. Hemos sufrido harto. Hemos dormido en la calle. Qué sé. Pero. No sé. Pero. Como decía usted hace rato. Salimos profesores. A escogerse. Dónde van a ir a trabajar. Tenía compañeros. Cochababa. Grandes. Amigos. Que me ayudaron bastante. Había. De Santa Cruz. Tienen grandes amigos. Me colaboraron harto. En comienzo. Le mandaban a ellos. Caramba. Sus almiranos. Pero. Nosotros no éramos. Todos. Sabíamos. Lovas jugaban. Cachos. Qué sé. Qué sé. Qué sé. Pero eran muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. A mí me colaboraron bastante. Entonces. Qué pasó. De Inchef. Salimos profesores. Yo. Escogí la empresa minera. Cachilla. Mi deseo era volver a mi colegio. Ser profesor. Y. Y otro. Xucre. Aquí está Xucre. Usted se vio a Montagudo. Y me dijo. Xucre. No. Pero posteriormente. Gracias al deporte. Conozco todo Bolivia. Todo Bolivia. Gracias al deporte. Gracias al fútbol. Entonces. Me presenté primero a Cachilla. Antonio Cropi. Igual. Cachilla. Él también tenía que ir al colegio. Xucre. Entonces. Llegamos a la supervisión. Cachilla. Nos presentamos. Y él me dijo. ¿Qué vas a pedir vos? Al colegio. Yo también. A mí me corresponde. Sí hermano. Te corresponde. Porque era mejor alumno. Claro. El deporte. Sí hermano. Te corresponde. Yo quería irme a Cachilla. ¿No? A mi pueblo de nacimiento. Por mis hermanitos. Que ya. 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 Por mis hermanitos. Por colaborar. Con mi trabajo. Ya. Esa era mi intención. De él a mi papá más. Entonces. Imagínese. Es eterno. Nuevamente. Como es la suerte. ¿No? El destino. Y dice. Dario Tito. Se queda en Cachillas. ¿Cómo es posible? No. Antonio Copa. Él tiene. Bueno. Nosotros. Mejor alumno. La normal. No. De Cachillas reclaman. La gerencia. Ah. Claro. Que él también. Nacimiento de Cachillas. Y sus hermanos son andristos. Ni modo. Pues. Él se fue a Cachillas. Como profesor de educación física. A Cachillas. Y yo me quedé en Cachillas. Estaba hablando de 72, 73 años de provincia. Ah, ya. Sí. Yo no quise moverme de toda manera. He ganado bastante. Hemos hecho buenas cosas. No sé si usted ha visto las fotografías. Me ha ido muy bien a Cachillas. He forjado carácter en La Paz. En CEF. Porque mis prácticas hice en La Paz. En el Colegio Bolívar. Ayacucho. Mejor. Es el colegio por entonces. Entonces. Ah. He forjado carácter todo. Entonces me fue muy bien al Colegio Nacional Chichas. Que ahora son grandes profesionales esos muchachos. Yo me acuerdo de ese cuarto A. Caramba. Una buena forma. Cuarto A. B. Y el C. El C de las secciones. Sí. Entonces. Me fue muy bien al Colegio Chichas. Ajá. Sí. Y. ¿Qué pasa después del Colegio Chichas? Mire. Como siempre hablando del deporte. Salimos campeones juveniles en básquetbol. Ajá. Ahí inicié como técnico de básquetbol para mí. Ajá. Yo estaba en la normal. Cada uno sancionado. Entonces entrené a la básquetbol selección. Eh. Juvenil de Telamaya. Asociación de básquetbol. Y fuimos a estar. Y salimos subcampeones. Imagínense. Básquetbol. Fútbol. Seleccionado juvenil. Me fue muy bien. Empecé a trabajar ahí. Me fui a Santana. A entrenar. Entonces. Yo estuve contento. En caso sentimental. Igualmente. No. No quise moverme de Telamayo. Ajá. Eh. Llegó un memorando. De La Paz. Y jugué a la selección. Empresa minera. Que sí les presentaron. Mineros. Donde salimos subcampeón. Mineros Keller. Muy bien. Tengo una diploma. Mejor arquero. O la valla menos vencida. Salimos subcampeones. Ya. Y ahí también. La gerencia me dio un premio. Daban los premios. Los mejores. Y ahí me dijeron. Mira. Tito. ¿Qué es lo que quieres que te regalemos? La empresa quiere regalarte algo. No. No. Estoy trabajando ya. No. 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 ¿Qué le va a aceptar? No. No. Háblalo. Le habló a mi padre. Papi. Quiero nombrar jefe de campamento. Me habló el ingeniero Torzejón. El gerente. No. 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 Que me dejen. No. Tienes buena letra. No hay problema. Papi. No. 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 Que me dejen. Tranquilo. No. 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 No, no. No. frente al 30 de octubre. Llegaron a un memorándum, estaba trabajando con Macuna en el colegio litoral, escuela intermédia, litoral. Llegaron un memorándum donde decía, Darío Tito, viaje urgente, trabajo, colegio, la espera, en casa, domicilio. Yo no quise ir. Yo también estaba ya feliz en el colegio Chichas, sin pensar que iba a haber reestructuración. Era un hermoso colegio, buenos alumnos. No, no, no quise ir. Y salió el señor director, don Bernardino Dávila, que parece que es un gran director, un gran señor también que me dio muchos consejos. Y él me dijo, Tito, profesor Tito, sí, Roberto, venga. Me presenta la dirección, me dice, aquí tienes un memorándum, de la Comibol, de Oruro. ¿Qué hay? Sí, hay que decir, viaje urgente, que cuál. La Cruz 31 tienes, trabajo, casa más. Dice que no quieres irte. ¿Cómo no te vas a ir? Una oportunidad es una oportunidad. Ahí está tu futuro. Aquí, mira, yo tengo siete hijos. Aquí me clavé. Tengo que ser los mismones, ¿no? No. Por el fútbol me están llorando. Yo no creía. Yo no creía. Entonces, yo no. Pero había... No, qué sé. No, no. No tienes que ir. Yo no quiero verte mañana. Así me dijo. Y justo apareció un compañero de curso Blas Torres, que manejaba de Atocha a Telamayo, un minicito que llevaba pasajeros. Pasajeros. Sí. Y él apareció en la puerta del club de Chongo y ya estaba cargando mi colección, mis cositas que tenía. Ah, la estación. ¿Qué te pasa? Tienes que irte. Y gracias a Dios me vine. Y con el eterno momento, son cosas de la vida. Me fue muy bien. Oruro. Llegué. Y justo me estaban esperando en la estación. Me llevaron, me entregaron al domicilio. ¿Dónde viví? La pensión. Y aparte, al colegio. Imagínense, al colegio Saracho. El mejor colegio. El oro. Al colegio Saracho. Me fue muy bien. Pero no duré mucho, no soy honesto. Ya. Seguramente unos seis, cinco meses. Pero ya empezaron a traer jugadores del extranjero, ya. Entonces, estaba el director técnico de Eulogio Vargas. Eulogio Vargas me dijo, no tengo preparador físico, no trabaja conmigo entonces. Yo le dije, trabajaré. Listo. Es por su exiglar. No, dale. Entonces, ya no jugué. Entonces, me dediqué a ser preparador físico del Club 31. Como ya tenía ya inicio en la maia y el final ya, más o menos. Bueno, ya se enteraron del Club 31 de octubre, había un tal caramba. Arquero era, de los 31. Y él me dijo, basquetbolista. A este señor le decían, pero, Martins. Y él me dijo, empezó a comentar. Ah, no, no todo. Y de ahí duré un año, trabajé con 18 de octubre. Y me decaron a Buenos Aires. Y yo, ¿no quieres irte a Buenos Aires a estudiarme? No, no tengo plata. Te lo vamos a mandar nosotros. Sí, sí. Te lo van a pagar. Cada mes, claro. Como estaría jugando fútbol, te lo vamos a pagar. Yo les creí. No, no ha sido así. ¿No fue así? No. Pero era interesante este aspecto, ¿no? Entonces. Yo tenía mi aguinaldo, los bonos. Me junté, me ahorré. Entonces, me dice, no faltaba un... Me dijo, si hay entrenadores que van a Buenos Aires, se hacen sacar fotos con Gatti, con Edmundo Omega, y ya vienen como técnicos aquí, en el estadio, ya tienen como técnicos aquí, y pues anda a estudiarme. Y le dije, es esto. Sí, no tienes razón. No, pero mejor sería... Y un señor me dijo, ¿andá a la Federación? No, pedí un papel que están becando, y ya sería, por lo menos, la Federación. Entonces, agarré, me dió. Tito, becado por Cuscentia, de Oruro, todo. Pero eso no ha pasado nada. Pero me fui a La Paz. Fui a el señor Mauro Cuella, el presidente de la Federación. De fútbol. A Mauro, por favor. No, no, nosotros no queremos hacer un cargo de esto, pues hace un problema. Me rechazó. Y al salir apareció la señora Marina Escarga, que era estrangista, hincha de estrangelo. Le hablé a la señora. Señora, mira, yo que no quiero su firma. Yo solamente quiero su sellito o su firma, nada más. Allá en la Argentina, esto va a la estrangelo de la Paz. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo es? No está pidiendo plata. Está pidiendo firma, nada más, o su sello. ¿Cómo no lo va a hacer un boliviano que quería estudiar? Es profesor. Está perdiendo sueldos. Así le habló. Entonces me lo selló y me lo firmó. Pero ese papel me ha ayudado bastante. Llegué a Argentina, José Dami, que me recibió. Uh, aquí tenemos un estranguista, un futbolista estranguista de La Paz. Pensaron que era estranguista de La Paz. Estranguente. ¿Qué significa Tena? Significa de los caídos de Biloco. Ah, Biloco. Tuve que decirle, ¿no? Tuve que mentirle. Uh, qué bueno. Estranguista de Bolivia. Estranguista de la AFA. Yo les rogué harto a José Dami, el director, que no dijeran que era profesor. Porque si decían que era profesor, ustedes saben cómo de cargo son los argentinos. Qué profesor por aquí, qué profesor por aquí, si algo fallaba. Les rogué ya, me prometieron. Nadie sabía que era profesor. Ya. Pero en la AFA me fue muy bien, muy bien. Ahí mi gran amigo fue este, Polete, el arquero. Ajá. Fui a hacer práctica a River, a Boca, fue independiente. Fue increíble, tengo las fotos ahí. Y lo más lindo es donde hace mi práctica en Labruna, con Omar Labruna, River. Y estaba ahí, el arquero, este, Gatti. El juguetón para River, Gatti, ¿no? Entonces, creo que era, no sé después, no sé, pero le había Gatti. Había otro arquero también. Y yo. Voy a practicar con arquero, voy a trabajar con arquero. Y Gatti me trapeaba, me trataba de todo. Miraba, bolita, que cual, que esta, así, ¿no? No, 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 tienes que trabajar, me dice. Pero, ¿cómo le voy a decir la cosa? Y ya ha cumplido. Ya. Y, ¿cómo es? Me dice Labruna. Así, le dije. Y del graderí había uno que estaba mirando. Ya. Y no era así nomás, ¿no? Caramba. ¿Cómo es? Uf, Jalís y otro no estaba controlado. Ajá. Entonces, para que vean cómo son las cosas allá. Yo pasaba clase en la Argentina en las noches. Bien. Hay de Conciertos, Poletti, Chamaco Rodríguez, Vichera. Aquí tengo todos sus nombres, los compañeros de curso. Había uruguayos, paraguayos. Muy buena gente, sí. Y bolivianos éramos tres. Gamboa. El otro era Iturralde. Torreal, Vajil. Torreal, Vajil, Gamboa de Cochabamba. Y mi persona, tres nomás son de Bolivia. Y posteriormente en el otro. Después ha ido Cárdenas, ha ido. Olmos. Entonces le cuento que me decían cuando tomamos el examen. ¿Por qué menos notas tienes? No, no, no. Claro, claro, claro. Tito, Poletti me decían. Házmelo el trabajito. ¿De dónde has aprendido a dibujar esos muñecos? Nosotros ya sabíamos las diagramaciones. Las diagramaciones las hacías rápido, sin nada. Yo se las hacía, imagínense, mi pago era un bife a caballo y cuarto de vino. Esa era mi cena. Entonces ya tenía mi pasaje. Me dejaban a mi domicilio, donde yo vivía en una casa de un paisano. Me colaboraron bastante los talamanos en Buenos Aires. Familia Lupa, Chávez, Conejo Chávez decíamos. Más que todo Riera, Adolfo Riera. Ahí estaba alojado. Me trataron muy bien. Familia Sardinas. Me ayudaron muy bien en Buenos Aires. Ah, buenísimo. Terminada en la AFA, el curso de director técnico, vuelves a Bolivia. ¿Y qué pasa? Más antes, en Buenos Aires, apareció un compañero superior a mí, que había venido becado por el ejército. Entonces me encontré en la calle y le dije, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando preparación física. Preparación física. Entonces, soy él, donde? Instituto Nacional de Deportes. Llévame. Yo también quiero estudiar. ¿Pero tienes tiempo? Sí, en la AFA pasa clase en las noches y practicas días nomás. Tengo que ir a observar, a partir. Vamos, me llevó. Y al Instituto Nacional de Deportes entré. Como profesor de Educación Física, y como era, también mostré la tarjeta de becado de Buenos Aires, del AFA. Me admitieron que son dos años en el Instituto Nacional de Deportes para preparadores físicos. Pero yo solamente hice un año. Sí. Me fue muy bien. Sí. Y posteriormente, ese era, le estoy hablando, ese era el 75. En el 76, se quedó el último año de AFA. Y fui a trabajar, a trabajar a limpieza de Autocruja Argentina. Y vi entrenar básquetbol. Entonces, y al mismo, donde yo estudié había básquet. Ah, ya. ¿Puedo seguir estudiando? ¿Cómo? Sí, usted me dice. Sí. Tengo que escribir, sí. Pero dos años en el año. No, no puedo. No puedo que le damos al 76. Ya tengo un compromiso para ir al 77. Ya tengo que estar en La Paz. O le digo, en Orundio. No. Usted es profesor. Un año más va a ser. Y justo en el 76 le hice básquetbol. Ya. Pero era una maravilla. Increíble. El mejor club de básquetbol, obras sanitarias. Oh, ya. Ahí hice mis prácticas. Yo soy honesto. Y la gente sabe. Alguna vez, esporádicamente jugué a básquetbol. Sí. Incluso no. Como era arquero, agarraba la pelota, pasaba. Y qué bolita para aquí, qué bolita. Había uruguayos. Trabajantes, lungos. Entonces, me recibí también de básquetbol en Buenos Aires. Ajá. Y una vez que terminé mis estudios en Buenos Aires, en el 77, viví en mi pueblo, a Talamayo, a visitar. Y agradecer, lógicamente, a la gente, que me ayudó bastante. Y, posteriormente, me volví a Oruro. Oruro, directo, a trabajar con Club 31 de octubre. Trabajé con Benjamín Robles, con Uruguayo de León, y con Antonieta. Ya. Trabajé. Con Antonieta, trabajé en San José, como preparador fisco. Y básquetbol todavía. Y yo, mi sueño era, ser catedrático, lo normal. Oh, ya. Por eso, la gente se dio cuenta que, no me dediqué mucho a la liga profesional. Alguna vez, ya trabajé. Y después, voy a contar. Entonces, yo quería ser catedrático. Sí, mi sueño era volver, como volví al Colegio Nacional de Chichas, ser catedrático, INSEF. Entonces, ahí apareció un arquero de Club 31, y me dice, necesitamos un entrenador de básquet, para, no entrenamos, así nosotros somos. Yo le dije, pero acá hay uno que ha estudiado preparación física, no lo trabajen. Le dije, Chato Ramírez, Ernesto Ramírez. Sí, en serio, sí, no hay problema, yo puedo decir, ¿a qué hora entrenan? A las seis, ya, yo voy, ¿dónde? Me fui a... Chato me dijo que estudiaba básquet. ¿Cómo es? Sí, estudié básquetbol. Entré en básquetbol, sin ses puras, salimos campeón en Oruy, y nos presentamos campeón nacional a La Paz, y salimos subcampeón nacional, donde jugamos, definimos con Gaby, desde La Paz, donde había el primer norteamericano, con Fícarzón. Ah, ya. Y en Oruy tenemos un señor, aquí, un semejante equipo, tengo otro. Y me fue muy bien en básquet. Y en fútbol, con Benjamín Robles, con, 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 con Antonieta, trabajé preparación física. Claro que cuando había, hasta que llegué en Telvio, interinamente dirigí equipos. Después trabajé en, otro, en el Club Vitoral, y, nuevamente, en el Colegio Saracho, estuve feliz. Nuevamente, llegó ya, también, del Ministerio de Educación, otro memorando, que decía, que viaje urgente, y yo agradezco a este señor, Arturito Maita, que era secretario de, del INSEF, y, quinesólogo, yo, incha, Sárrimo de, el Club Vitoral, no, y merece, mi reconocimiento, ese caballero, no solamente a mí, sino al Instituto Educación Física, porque le haces mucho, por gimnasio y esquíma también. Muy. Él apareció, y me dijo, prosa Tito, hola, que tal, le hable, se encroxaracho, ahí tienes un memorando, del Ministerio Educación. Oh. Qué cosa es, como un Catarat, caramba, mi sueño era ser catedral. No puedo, ¿por qué? El colegio salario, bien ahí en este colegio, el mejor colegio de Hororo, basquetbol, la universidad, campeón nacional, selección de Hororo, campeón, digo, entrené, entrené la selección, pero en ciencias puras, campeón. Basquetbol, la normal de Hororo, Enzo por entonces se llamaba, campeón, subcampeón, y subcampeón nacional, y allá cuando salí campeón, atlético, dividido en basquetbol, estuvo feliz en Hororo, contento, tranquilo, pero no, para ser catedrático, y aparte apareció un, un, por entonces capitán era, teniente, Borda, Juan Carlos Borda, no sé si le conocen, de Hororo, y era, del litoral, basquetbolista, y él me dijo, de la selección también, y él me dijo, no quieres irte a la base, si te estamos haciendo, andate, y te vas a meter yo a la academia, ¿cómo no? La normal, y ser catedrático de la normal, y ser instituto de la academia de bolsías, me fue muy bien, tuve que escapar de Saracho, porque Saracho no quería soltar. Oh, ya. Sí. Darío, ya para acabar la entrevista, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Bueno, yo trabajé en la normal, casi mis 37 años, 35 años, ¿no? Como, como profesor, andando, en la provincia, en la normal, casi todo, todo, toda mi vida, trabajé en ser, prácticamente en mi casa. En La Paz. Y de todo, de mi parte, todo, todo, puse, y di de mi parte, sin egoísmo, en todas las cosas que aprendí en Buenos Aires, y, realmente, prácticamente me olvidó de mí, ¿no? Pero, sin embargo, los, los muchachos, hasta ahora, no se olvidan. Hemos dejado, una huella tremenda, que no se olvidan hasta ahora ellos, no se olvidan, y no se van a olvidar tampoco. Y me fue muy bien, estoy jubilado, me jubilé el 2012, el 2012, y yo trabajé desde el 80 en La Paz, el 80. Salieron buenos profesiones, y por entonces, había buenos catadatos. Ahora no puedo hacer nada, pero, sin embargo, con todos los aspectos que merecen, ahora tiembla el profesor, ya no tiembla el alumno. Eso es cierto. Antes, eran señores, profesores, como les decía, salían buena estatura, buena presencia, todo. Ahora, no puedo decir nada. Por eso. Bueno, Darío Tito, ha sido grato conversar contigo. Tu despedida del público, ¿qué verá el programa? Bueno, solamente decirles que, a veces, los sueños, no se conquistan con suerte, se conquistan con propósito, pasión, disciplina y actitud. ¿Sí? Solamente, yo les digo a la gente que me está escuchando. En la vida, la autoconfianza, fue, y es, y es importante para ejercer mi profesión. Solamente, a veces, la vida nos arranca alguna vez lágrimas, pero no nos quita las sonrisas. Y, gracias al esfuerzo, lógicamente con fe, y voluntad, lo he logrado, lo que siempre he soñado, y ahora me siento feliz, estoy en Cochabamba, trabajando, hice mi escuela de fútbol, mi escuela de básquetbol, estoy contento, eso es para mi distracción. Y todos mis amigos me dicen, mis compañeros, ¿por qué trabajas? No, si no trabajo, si no me muevo, usted sabe que el deporte, los ejercicios de la salud. Claro. Entonces, para mí, es una distracción más, si es para mí. Después, aquí en Cochabamba, estoy feliz, tengo grandes amigos, me encuentro con mis exalumnos, y siempre voy a ser agradecido a ellos, porque, al saludarme ellos, o saludar a los amigos, para mí, me llena de alegría el día. Bueno, gracias, Darío Tito. Ha sido grato conversar con el profesor Darío Tito Ramos, quien nos ha comentado esa larga trayectoria de vida dedicada al deporte. Por un lado, el fútbol, pero después, el básquetbol. Aunque él, en algún rato me decía que el básquetbol no era parte de su práctica deportiva, pero su formación académica en la Argentina le posibilitó desarrollar también esas habilidades y destrezas, y formar equipos competitivos con los cuales ha logrado diferentes títulos. Importante saber que de que Chisla se fue a Telamayu, concluido el bachillerato a Tupisa para entrar al cuartel, lo destinan a La Paz, y allí incursiona en el Instituto Superior de Educación Física, el INSEP, que le abriría las puertas para que su trayectoria deportiva sea de mucho aporte, tanto en la empresa minera que Chisla, en Oruro, donde desarrolló una actividad intensa, en La Paz, y ahora en Cochabamba desarrollando también un trabajo de formación académica en la escuela de fútbol y la escuela de básquet. Una trayectoria interesante de Darío Tito Ramos, que vale la pena reconocer y complementar. Y más que todo me olvidé, ¿no? Gracias a ese sacrificio tengo muchas condecoraciones del Ministerio de Educación, de la Alcaldía de Oruro, aquí en Cochabamba mis ex-alumos de la normal, y bueno, más me dediqué a ser docente, a transmitir todas mis experiencias. Después, claro, sin descuidarme, trabajé también en la vida profesional, donde hicimos ascender a Iacuiba, alrededor del Chaco. Sí, casi, gracias a Dios me fue muy bien. Y muchas gracias nos reitero a ustedes por esta entrevista y espero que esto les sirva de algo a los jóvenes que están subidos, porque yo siempre les decía ser jóvenes es tener un camino largo y ancho que recoger. Nosotros somos de bajada. Bueno, gracias, Dario Tito, ha sido grato conversar contigo en esta entrevista. Amigos, hasta pronto. Chau. Chau.